Todo comienza con una narradora que nos cuenta que en los principios de la vida no había luz en el mundo, que un hombre tuvo que acercar al sol a la tierra, haciéndose llamar el guardián solar, quien regula las temporadas, cuidaba del planeta y todo lo que tenía que ver con el sol. En cambio la luna fue traída del mundo de los sueños por el guardián lunar, que al hacerlo trajo más que eso, creó el balance entre el día y la noche. Luego vemos cómo el planeta vive hoy en día, donde nos presentan a Soho, muy amado por las mujeres, ya que pronto se convertiría en el siguiente guardián del sol, un tipo muy orgulloso. Por otro lado nos presentan a Glim, a quien su papá le prohibía ir a la ceremonia, y menos cuando el sol está puesto, que si lo hacía sus brazos se derretirían, ya que estaban hechos de cera, que cuando la luna salía ambos se congelaban. Por otro lado, en la vida nocturna salió un ser que iluminaba los alrededores, eran varios y embellecían la vida lunar, donde nos presentan a Lyon, el próximo guardián de la luna. Mientras tanto, vemos a un joven que salió de la nada, perseguido por un enorme y peludo ser, cayendo directo en el guardián, enfureciéndolo. Su nombre era Myun, a quien su padre regañaba por avergonzarlo frente al Lyon, prohibiéndole ir a la ceremonia de mañana, desanimando al chico, quien tenía el don de crear sueños. Cuando de repente, vio a un ser jalando la luna, algo que lo encantó. Al día siguiente, el sol salió, y Glim se descongeló, antes que su padre, prometiéndole quedarse en la sombra. Y así, se escapó, escabulléndose entre el bosque, al igual que Myun, viendo la ceremonia de los guardianes, de la cual salió el antiguo guardián del sol, el maestro Solal, a quien solo los seres del día aplaudieron, dándole su lugar a Soho, emocionado de verdad, mientras que Yul, el viejo guardián de la luna, introdujo a su discípulo Lyon, entonces ambos se inclinaron, donde Solal reconoció al guardián del sol, extasiando a Glim, ya que le gustaba. En cambio, el guardián de la luna, era más cretino, frío, que cuando la criatura más tierna de la noche, lo iba a reconocer, no lo hizo, y fue tras Myun, a quien todos vieron, siendo elegido por el ser nocturno, al ver esto, el viejo Yul, nombró al joven como el nuevo guardián de la luna, con esto, Lyon estaba muy ofendido, y de pilón, había algo que los observaba, el punto es que ahora, había nuevos guardianes, que juntos, traerían el balance entre el día y la noche, pero Soho no confiaba en el chico, y así, los ancianos se despidieron, y los seres salieron, ya después, vemos a un ser de lava, contándole a Necroz, que al fin, Solal se había ido, algo que emocionó al enorme titán caliente, ya que por fin, podría robarse de nuevo, el sol, dejando salir, corruptores malignos, que encontraban la oscuridad, en las almas más puras, para así, crear caos, que cuando el leyón mendigaba enojado por la noche, llegaron las serpientes, rodeándolo, llenándole el alma de maldad y odio, diciéndole que él podía quedarse con la luna, a cambio de darle el sol a Necroz, y así, él aceptó, ya después, vemos a un ser, entrando a la guía lunar, donde el nuevo guardián, iba a vivir, era un templo, que con la ayuda de las arañas peludas, guiaban y estimulaban a la luna, donde el anciano le contó, que el primer guardián, trajo del mundo de los sueños la luna, y que la esculpió, por lo que ahora, era su turno de protegerla, algo que Myung, claramente no sabía hacer, pero el anciano, le dijo que debía ser extremadamente cuidadoso, dicho esto, se fue de la nada, ya que Yul, se plantó, creció y floreció, al igual que los otros guardianes, algo único, en cambio Soho, estaba impactado por su enorme templo solar, soñado con ser tal como el primer guardián, por desgracia, hoy en día los guardianes, no hacían lo mismo que antes, tal como el maestro solar, por otro lado, vemos a Glim, escribiendo una historia acerca de los guardianes, cansada de vivir en las sombras, mientras seres como Myung, eran libres de andar, pero se aburrió, al ver que se movía muy lento, por lo que tocó las cuerdas de las arañas, creando caos entre ellas, haciendo que el templo, perdiera el equilibrio y la armonía, en cambio Soho, se creía el rey de medio mundo, atrayendo demasiado el sol al planeta, que dañaba y calentaba los cultivos, y a todo ser vivo, pero al cretino tipo, no le importó, hasta que vio a la luna, moverse raro, destruyendo todo, ya que Myung, perdió el control de la noche, haciendo que la luna, se moviera más rápido, a punto de romper el lazo con el templo, algo que Glim notó, dándose cuenta, que estaba fuera de su camino, la latitud estaba muy mal, dicho esto, Myung se aferró a la luna, pero el templo iba demasiado rápido, por lo que la luna salió volando, oscureciendo la noche, al ver esto, Soho paró el curso del sol, cuando de repente, Lyon apareció, felicitándolo por su nuevo empleo, hablando del terrible error, que cometió Yu, ya que el chico, estaba desbalanceando la armonía del planeta, y que él, o sea Soho, viviría con las consecuencias de Myung, dicho esto, Soho enfureció, e iba a deshacerse del muchacho, ya que la luna, andaba en la deriva, por suerte, el joven guardián tuvo una idea, y lanzó una araña, directo a la luna, aferrándose a ella, bajándola hacia él, y así, la trajo de vuelta a la tierra, en fin, los secuaces de Necroz, llegaron al templo solar, mientras que su protector, estaba tras Myung, a quien al fin encontró, por otro lado, Glim notó que el templo solar, igual se detuvo, ya que los demonios de Necroz, se robaron el sol, cambiando el balance del día, entonces Glim, quería ayudar, pero su padre, la trató de parar, por lo que ella le pidió confianza, y así se fue, directo al templo lunar, llamando a Soho, diciéndole, que alguien se robó el sol, por lo que el muchachote, fue a su templo, viendo que el sol, desapareció, preocupándose, por el error que cometió, trayendo la noche a todo el mundo, ya que Necroz, al fin tenía el sol en sus manos, diciendo que gracias a él, se creó la luz, la vida, que aún así, se lo arrebataron, y lo dejaron en la oscuridad, por ello, le sopló, e incrustó el sol, volviéndolo de piedra, para que el planeta se enfriara, volviendo con Myung, Glim lo regañó, por acelerar el camino lunar, diciéndole que no sabía nada de ser un guardián, algo que él, no negó, sin darse cuenta, que Glim se congeló, y de la nada, llegó Soho, echándole la culpa por todo, que con su calor, descongeló a la joven, y de pilón, Liyun llegó, contándoles que Necroz, fue quien planeó robarse el sol, y que Myung, solo se lo facilitó, dicho esto, tomó la luna, desanimando al niño, y así, Soho fue por su sol, por lo que Glim, quería ir con él, por otro lado, el joven Myung, se encontró con el bosque, sin luz, sin vida, destrozado, y todo por su culpa, por lo que los de su especie, le dijeron que no era un ser de la luna, por lo que no pertenecía a ellos, prometiéndole a su padre, que haría lo correcto, mientras tanto, el padre de Glim, la estaba buscando, pero su hija, andaba con Soho, explicándole que ella, venía del amanecer y el anochecer, una mezcla, y de pilón, se perdieron, hasta que se encontraron a Myung, cantándole a las luciérnagas, diciéndoles, que los acompañaría a reparar el daño que causó, dicho esto, fue con ellos, mientras que Liyun, al fin era el guardián lunar, o eso pensaba, ya que la luna, dejó de volar, cuando Glim les contó, acerca del monstruo de los rayos, el guardián del inframundo, que nadie había sobrevivido a él, mientras que la luna, se hacía más chica, más delgada, y la oscuridad, lo rodeaba, por lo que los tres seres, bajaron al gran hoyo, que al comer unas algas oxigenadas, Myung tomó a Glim, y la ayudó a entrar al agua, donde ella se congeló, pero él jamás la soltó, y así, bajaron a la oscuridad, por desgracia, la luna se desvanecía, haciéndose cenizas, con esto, el templo enloqueció, y el planeta colapsó, destruyendo todo, perdiendo su camino, por lo que la naturaleza, perdió su magia, el mundo se volvió oscuro, tal como Necroz quería, por desgracia, un ser marino raptó a Glim, por lo que ambos guardianes, trataron de salvarla, cuando de la nada, salió un ser muy brillante, pero era un antiguo guardián de la luna, llamado Fosfo, que les entregó a Glim, pidiéndole su ayuda, y así, los llevó al camino del inframundo, descongelando a la chica, agradeciéndole a Myung por cuidarla, diciéndole al maestro Fosfo, que era una leyenda, por lo que él les contó, acerca de Necroz, que antes él, era el guardián del sol, que con su avaricia, se quiso apoderar de él, para su mala suerte, llegó Solan, que antes era enorme, creando una batalla de titanes, donde lo venció, y lo envió al inframundo, en fin, los llevó a la puerta de ese horrible lugar, donde el templo lunar, igual estaba llegando, por lo que Myung, fue a salvarla, mientras que Sohum, entró al horror, Myung se encontró con su mascota, alcanzando el templo, montándose en él, tratando de calmarlo, y con su magia del sueño, logró pararlo, dejando ver, que la leyenda que habla sobre calmar un templo, era verdadera, que cuando Sohum despertó, se encontró rodeado de puras serpientes, eran corruptores malignos, tratando de escapar, pero en vez de eso, lo llenaron de odio, tal como Necroz, cuando Myung, encontró a Lee Un, quien le dio la mala noticia, que la luna se murió, dejándole saber, que trabajó para Necroz, que lo engañó, cuando a Myung se le ocurrió, ir al mundo de los sueños, para conseguir otra luna, por ello, abrió una compuerta, y junto a Glim, entraron ahí, era un lugar bizarro, lleno de curiosidades y pesadillas, que con sus polvos, logró pararlos, deshaciéndose de ellos, y así, dispersó el horror, dejando ver el núcleo de los sueños, donde Myung, debía picar de él, una nueva luna, y así lo hizo, que en eso, uno de los secuaces de Necroz, lo vio en sus sueños, mientras que los corruptores, volvieron al pobre de Sohum, en un oscuro demonio, lleno de odio, pero para su suerte, el maestro Fosfo lo protegió, tratando de que sacara su luz interior, pero en vez de eso, trató de matarlo, por lo que Fosfo lo picó, volviendo con Myung, vivía feliz en sus sueños, junto a Glim, diciéndole que le gustaba, y de la nada, salieron volando, con la nueva luna tallada, por lo que las arañas, la ataron, y se la entregaron a Myung, al ver esto, Leung se disculpó con él, por haberlo juzgado, y que realmente, era un guardián de la luna, dicho esto, tocó las cuerdas, pero esta vez con armonía, por lo que el templo, continuó su camino, mientras que Fosfo, le transfirió su energía a Sohum, perdiendo la suya, y así, desapareció, destruyendo a los corruptores, entonces Myung y Glim, llegaron a tiempo, y junto a la luna, fueron tras el sol, pero Necroz, los capturó, por lo que Sohum, los protegió, luchando contra el malvado titán, tal como Solal, lo hizo una vez, e igual el secuaz, trató de acabar con Myung, mientras que Glim, encontró al sol, que al soplarle, comenzó a derretirse, pero así, logró que el sol volviese a brillar, derritiéndose, decepcionando a Myung, enfureciendo a Necroz, por lo que los iba a pisar, pero Sohum lo paró, y de la nada, la luna igual se iluminó, con esto, ambos guardianes se fortalecieron, y atacaron al titán, metiéndolo en un loop de los sueños, donde Myung, le sacó un enorme corruptor del interior, y con su magia, lo destruyó, liberando a Necroz, del horrible mal, que atormentaba su corazón, y así, se volvió de piedra, volviendo el inframundo, en un lugar de paz, donde Sohum, le dijo a Myung, que era el guardián más poderoso, de todos los tiempos, hasta los secuaces, se volvieron pacíficos, luego Myung, esculpió de nuevo a Glim, y con la punta de la luna, la dejó en las sombras, devolviendo la estrella a los cielos, al igual, que el balance del día y la noche, todo el planeta, recobró su vida, el sol al fin salió, y Sohum lo controló, por lo que Glim, con la roca lunar, recobró el aliento, y muy feliz, corrió entre la luz, hasta el templo nocturno, que cuando el ser la vio, la abrazó, y con un beso, ella no se congeló, gracias al poder de Myung, el guardián de la luna, wow, uno de ustedes me recomendó esta película, que realmente se me hizo, wow, demasiado interesante, digo, un poco fumada, pero que buen mensaje trae, básicamente nos habla, de la importancia del balance, de la vida en el planeta, la luz y la oscuridad, que los opuestos se atraen, tal como el ying y el yang, que el planeta, está conectado con los astros, con las estrellas, que sin una de ellas, deja de funcionar, porque son satélites naturales, y el balance natural, pierde su armonía, volviendo un desastre en la tierra, y claramente, eso es lo que está pasando, en nuestro planeta, como estamos cada vez, más cerca del sol, la tierra se calienta, quemando la superficie, creando básicamente, el calentamiento global, el cambio climático, y de pilón, nos alejamos más de la luna, perdiendo ese equilibrio natural, que básicamente, nos podría matar, bueno, no sé, esa es mi perspectiva, de la película, una joya sin igual, yo creo que le doy a nueve, por su animación carismática, al igual que su ocurrente guión, la trama, todo, no tiene el 10, digo, porque pues, no, pero fuera de eso, realmente se la recomiendo, búsquenla en internet, está muy buena, en fin, gracias por llegar hasta aquí, no se olviden seguirme en mi Instagram, y suscribirse al canal secundario, ya que pronto, subiré otro video, de esta joven narradora, sin más que decir, les mando un saludo, y como siempre, sigan siguiendo pelis.